Revisamos información desde Cochabamba, donde el niño flagelado recibía agresiones desde su primer año. Este caso continúa en investigación. El Ministerio Público verificó que Ismael de 9 años, el niño flagelado de Quillacoyo, fue víctima de violencia física extrema durante 8 años. Según los registros, llegó hasta el Instituto de Investigaciones Forenses en 6 ocasiones desde que tenía un año. A raíz de este caso, la Alcaldía determinó intervenir la Defensoría de la Niñez y de la Adolescencia para recuperar la documentación y establecer responsabilidades por el abandono del caso. La primera acción de la dirección jurídica se ha establecido ya esta intervención, se ha organizado a la comisión, se está direccionando el trabajo que van a realizar, el procedimiento que van a seguir. Se ha establecido inicialmente que el informe del caso específico del niño va a ser demitido en tres días, o tiene que ser demitido en tres días. Y el informe general de otros casos en un plazo de diez días. Cuando se conoció el caso, cada día se fue descubriendo la violencia que sufrió el niño en manos de su madre y familiares. Por lo tanto, la Alcaldía de Quillacoyo iniciará procesos legales en contra de exfuncionarios que no hicieron seguimiento a anteriores denuncias de agresión al menor. Reflejan que no solo hay un antecedente, hay cuatro antecedentes, entre los cuales uno es de relevancia, el caso de violación, que lamentablemente ha sido sobreseído el presunto autor, motivo por el cual está originando esta intervención. Y el objetivo principalmente es poder identificar si hubo o no hubo un grado de responsabilidad por estos profesionales que conocieron estos casos.